Tiene una patita blanca y rayadita a la frente Es un oscuro gatiado, le pusieron el cabete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita, daban peso por tostón Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ari Rojo y Chuy y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes, y un soplón dejo de hablar Por lo Michel al cadete, se lo llevó a descansar Avión Futurista en Denver, la bolsa era un buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, y él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera La montarró y maldillez, salió en la puerta de afuera El Randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua, y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Y en el corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de Remi, la gente está celebrando